Listo, ya empezó la grabación, entonces vamos a dar inicio, darles la bienvenida nuevamente a este acto de sustentación pública, acto que hace parte de los reconocimientos que establece el decreto 1279-2002 del Gobierno Nacional y el acuerdo 038-2002 del Consejo Superior, nuestro estatuto profesoral, en el cual el profesor que aspira a una categoría titular deberá realizar la sustentación en acto público ante los evaluadores externos y el evaluador interno de la productividad académica que presenta para ascender a la máxima categoría los profesores de la universidad. Bueno, dicho lo anterior, me presento, mi nombre es Miguel Arisa, colaborador de la Secretaría General y quien estará. Agradezco a las personas que van llegando, por favor dejar sus micrófonos en silencio. Muchas gracias. Por favor, los micrófonos. Listo, continuemos. Darles la bienvenida a todos. Mi nombre es Miguel Arisa, el encargado de moderar la agenda de la tarde de hoy. Nuevamente un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional. También damos un cordial saludo de bienvenida a los evaluadores externos, a la evaluadora interna, por supuesto, un saludo especial a la profesora Sandra Patricia Guido, a la doctora Gina Paola Sandrano, secretaria general, quien nos acompaña en representación en las directivas. A todos, gracias por su asistencia. Siendo las dos y cuatro de la tarde del catorce de mayo de dos mil veintiuno, damos inicio a la sustentación pública el capítulo del libro titulado Etnografía, Interculturalidad y Escuela, para el ascenso de categoría de asociado a titular de la profesora Sandra Patricia Guido Guevara. Lectura del orden del día. Primer punto, instalación del evento. Segundo punto, presentación del capítulo del libro, Etnografía, Interculturalidad y Escuela, que habló la profesora Sandra Patricia Guido Guevara. Tercer punto, intervención de los jurados. Doctor Adolfo Albana Chinte, evaluador externo de la Universidad del Cauca. Doctora Hildamar Rodríguez Gómez, evaluadora externa de la Universidad de Antioquia. Y por último, a doctora Marisabel González, evaluadora interna de la Universidad de Antioquia. En el cuarto punto, tendremos un espacio para intercambio con la comunidad académica. Y en el quinto punto, cierre del evento. Primer punto, instalación del evento. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto, el artículo cuarto del acuerdo 005-2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías del profesor asociado a titular. La Secretaría General, obrando como secretaria del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del libro Etnografía, Interculturalidad y Escola, presentado por la profesora Sandra Patricia Guido Guevara de la Facultad de Educación. La profesora Sandra Patricia Guido Guevara es profesora asociada de la Universidad Pedagógica Nacional en el departamento de posgrado de la Facultad de Educación. Es investigadora en el campo de la educación, las diferencias y la interculturalidad. También es coordinadora del grupo de investigación, equidad y diversidad en educación de mis ciencias. Mágister y doctora de educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Dentro de sus últimas publicaciones se encuentran Crianza Urbana y Territorio Ancestral, Pueblos Indígenas en Vera, Quiato y Nasa en Bogotá. Escuela e Identidades, Educación, Diferencia y Cultura Democrática. Libros de texto en Ciencias Sociales, el abordaje de la diferencia cultural, educación e inclusión, el caso colombiano. Representaciones sociales de lo indígena, una mirada de los niños y niñas y jóvenes colombianos. Interculturalidad y educación en la ciudad de Bogotá, prácticas y contextos. Finalmente hago mención de los últimos proyectos de investigación financiados en los que la profesora Guido Guevara ha participado como investigadora. Prácticas y pautas de crianza del territorio ancestral al territorio urbano, prácticas pedagógicas interculturales, un estudio etnográfico en escuelas multiculturales, saberes interculturales en la escuela y pedagogías interculturales y universidad de la cual se encuentra un curso. Este fue un breve resumen de la hoja de vida de la profesora Sandra Patricia. Continuando con el desarrollo de la agenda, vamos al segundo punto, presentación del capítulo del libro Etnografía, Interculturalidad y Escuela, a cargo de la profesora Sandra Patricia Guido Guevara. Profesora Sandra, le concedemos el uso de la palabra. Gracias Miguel, muy buenas tardes a todos los asistentes. A continuación voy a compartir en mi pantalla una presentación que tengo del capítulo, no sin antes también agradecer al profesor Adolfo, a la profesora Isla Mar, a la profesora María Isabel con quienes compartimos los caminos de ruta investigativa. Ya se ve profe, ahí se ve. Muchas gracias Miguel. Bueno, entonces el capítulo del libro que estoy compartiendo con ustedes hoy se denomina Etnografía, Interculturalidad y Escuela y fue publicado en el libro El Método en Discusión en el año 2020, Editorial Universidad Pedagógica Nacional, como parte de los resultados de una cátedra doctoral en la que diferentes profesores del doctorado participamos con nuestros aportes para esta obra. El libro recoge la experiencia investigativa de diferentes profesores del doctorado y en mi caso particular una experiencia investigativa en perspectiva etnográfica. El etnógrafo toca los hilos invisibles del misterio de lo visible, muestra lo que está más allá de lo evidente y le da forma y lo estructura ante nuestros ojos, en nuestros ojos. Esta perspectiva sin duda y como lo dice la antropóloga argentina Rosana Guber, nos acerca más a lo humano, lo humano de lo que observamos, pero también lo humano de lo que somos como investigadores. El capítulo tiene diferentes apartados y dentro de ellos está inicialmente la presentación del concepto de etnografía. En segundo lugar, una historia que se fundamenta en los inicios antropológicos en Inglaterra, pasando por Polonia, llegando a América Latina y luego circunscribiendo un trabajo muy importante en educación, en el campo de la educación y la pedagogía. Allí pues resalto mucho la obra de Elsie Rowell. Ella es una antropóloga estadounidense que trabaja en México y cuya obra orientó mucho mi trabajo y el trabajo etnográfico que hacemos con el grupo de investigación, equidad y diversidad en educación. También presento algunos problemas y riesgos de hacer etnografía, como cualquier perspectiva investigativa, pues la etnografía también tiene unas problemáticas, unos riesgos de, como lo voy a presentar ahora, de presentar como etnografía estudios cuasi etnográficos o casi etnográficos, pero que realmente no cumple con todas las condiciones de una etnografía, que voy a presentar también ahora, posteriormente. Bueno, y en una segunda parte hablo de una práctica etnográfica. Quizá escribir sobre la práctica de los investigadores fue lo que orientó a la escritura del libro en el que se publica este capítulo. Bueno, entonces, ¿qué es la etnografía y qué nos permite la etnografía? Entonces, la etnografía describe, comprende y reconstruye una realidad cultural. Y este es uno de los postulados más importantes de la etnografía y es que hace referencia a este aspecto cultural y debe hacerlo. Y en el campo de la educación y la pedagogía, pues siempre tendrá una relación muy importante con la cultura escolar. La etnografía también relaciona, pero principalmente articula hechos. Es decir, la etnografía no solamente describe y comprende esa realidad, sino que luego la articula con hechos que hacen parte de la macroestructura, que hacen parte de fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales, más amplios y que deben estar situados con relación a la práctica misma que se investiga. La etnografía también genera y perfecciona categorías conceptuales. Este es un elemento muy importante porque el marco teórico es el que está orientando constantemente las reflexiones, las observaciones y, en general, el trabajo de campo etnográfico. Ese trabajo de campo se está relacionando siempre con un trabajo analítico y autores como Michel Serrat nos dicen que el análisis, este trabajo analítico, es el que permite una descripción densa de la realidad y es lo que realmente le da sentido a la etnografía. La etnografía también, según el C. Rowell, documenta lo no documentado. Entonces, hay situaciones, en el caso de la educación y la pedagogía, hay situaciones del aula, hay situaciones de la escuela, hay situaciones de la educación extraescolar que no han sido documentadas y que podrían ser abordadas desde esta perspectiva que nos permite justamente documentar eso que estaba oculto. Y, pues, finalmente, para ese apartado se habla de una triple acepción que tiene la etnografía como acepción como enfoque, acepción como método y también acepción como texto. Sin duda, el producto final y quizá el más importante es la expresión de lo que analizamos. Es decir, una expresión escrita que constituye la etnografía misma como la forma de comunicar a los demás esa realidad que antes estaba oculta o medianamente oculta y que ahora se devela a través de la escritura etnográfica. En el siguiente apartado se hace, pues, un recuento de la historia de la etnografía y allí creo que es muy importante presentar cómo en la antropología el trabajo etnográfico estuvo mucho más referido al estudio de culturas exóticas, inicialmente llamadas exóticas y letradas, muy lejanas también geográficamente, pero posteriormente y sobre todo a través de todos los estudios de Chicago y particularmente con la sociología estadounidense, se llegó a una etnografía que tiene más relación con segmentos marginales de la sociedad. Allí entonces se presenta como Alfred Haddon en 1888. Quisiera, pues, aquí hacer una pequeña corrección y, pues, disculparme también con los jurados porque en el escrito quedó un error tipográfico y menciona esta obra en 1988, un poco de años después, pero realmente, pues, fue en 1888 cuando este antropólogo inglés encabezó la primera expedición antropológica utilizando el método de las ciencias experimentales y luego su método ya fue volcado sobre un trabajo de campo hacia estudios exhaustivos y comprensivos de culturas, culturas que en ese momento no eran conocidas por Occidente y necesarias de llevar a la literatura. Entonces, esta fue una época en la que los antropólogos recolectaban artefactos y describían culturas y letradas denominadas también en el lenguaje como salvajes y las hacían conocer a Occidente. Como el método que se utilizaba en este momento era el método científico, pues, ahí también se derivó una objetividad en la investigación exigida para este tipo de trabajos. Luego, entonces, viene un importante trabajo que presento también allí en el capítulo, que es el de Malinowski y, principalmente, resalto cómo en 1922 Malinowski publica su obra Los Argonautas del Pacífico Occidental. En este trabajo, entonces, fundamentalmente lo que se hace es considerar el método etnográfico como un método que tiene tres tipos de material. El primer material es el esqueleto. Ese esqueleto nos hablaba de documentaciones, de estadísticas. El segundo material es la carne y la sangre, es decir, la vida cotidiana y el comportamiento típico de esta sociedad que se está observando y de cuya observación debe hacerse un registro minucioso. Y, en tercer lugar, las formas de pensar y sentir. Esas formas de pensar y sentir eran documentos sobre la mentalidad nativa, como le llamaba Malinowski. Fue muy importante este investigador para el desarrollo de la etnografía porque él fue el primero que mencionó cómo los nativos de las islas de Troviant contaban con instituciones altamente complejas y que podrían corresponder con lo que se estaba desarrollando o lo que se había desarrollado en ese momento en Occidente. Entonces, si bien en esta primera etapa había una diferencia y una jerarquización bastante marcada con un pensamiento eurocentrado en unos pueblos que no tenían el mismo desarrollo de Occidente, ya Malinowski nos muestra cómo las observaciones, las descripciones y los análisis que él hace de estas comunidades, pues se pueden comparar perfectamente con el desarrollo occidental. Se habla por primera vez del respeto como a esta diferencia cultural, pero sin necesidad de jerarquizar y categorizar. Bueno, y posteriormente entonces se presenta a partir de la tradición sociológica y antropológica de Estados Unidos todo el trabajo de Margaret Mead que se desarrolló hacia 1956 y tuvo una, además de ser una mujer y de tener unos desarrollos muy importantes en el departamento de Sociología, Entonces, por primera vez se empieza a hablar de cómo la etnografía no tendría por qué estar tan alejada geográficamente del investigador ni llevarla únicamente a estudiar principalmente pueblos indígenas, sino que también se podría trasladar a trabajar con diversos grupos humanos en las ciudades. Se empieza a estudiar también el campesinado, grupos marginales de las ciudades, grupos juveniles, desde también con una perspectiva feminista, entonces ya se empieza a desarrollar otro tipo de trabajo antropológico muy importante, que luego entonces en el siguiente apartado se va a presentar como lo que aporta toda esta historia de la etnografía al campo de la educación y la pedagogía. Entonces, en la educación y la pedagogía la etnografía ha permitido estudiar la escuela y su relación con grupos económica, cultural e históricamente diferenciados, es digamos que una perspectiva investigativa muy privilegiada para poder analizar, por ejemplo, el ingreso de estudiantes migrantes a escuelas hegemónicas generalizadas en diferentes países, pero también aspectos relacionados con género, con clase y demás. La etnografía en el campo de la educación y la pedagogía también permite desvelar teorizaciones y rutinas escolares que antes no se habían podido analizar, digamos, de una manera profunda, y recupera una dimensión histórica que también puede ser alimentada con análisis documentales de archivo de las escuelas y que lo que hacen o permiten es hablar de la diversidad de esas realidades escolares. También analiza procesos educativos, permite analizar procesos educativos de reproducción, transformación y resistencia. Este es un aporte muy interesante que nos hace la antropóloga Elsie Rowell cuando nos habla de cómo la etnografía nos permite no solamente hablar de lo que se está reproduciendo, sino también y principalmente de lo que está resistiendo en la escuela, de lo que está pasando por fuera de ese deber cero de lo que se esperaba y de cómo es un campo en el que confluyen diferentes intereses, diferentes formas de ser y estar en el mundo, y eso le da unas posibilidades, aunque no es una condición de la etnografía, transformar la práctica pedagógica misma, pero sí, sin duda, y como lo menciona Elsie Rowell, transforma al investigador. La etnografía en el campo de la educación y la pedagogía también permite relacionar fenómenos educativos con el resto de instituciones y fenómenos sociales y esto es lo que, como nos mencionaba Cerrat, permite un análisis denso, en este caso, de las realidades educativas y particularmente escolares. En América Latina, la etnografía se empieza a implementar desde los años 70 para la educación popular, extraescolar y pública, principalmente, también se estudia en otros ámbitos, pero principalmente fue allí, y desde educadores críticos. Algo muy importante es como en América Latina la etnografía se resistió a modalidades empiristas teniendo en cuenta su permanente relación con la teoría. En el campo educativo se relacionó con proyectos de innovación pedagógica y curricular y a partir de sus resultados se difundieron nuevas concepciones de procesos educativos. Pues este es el motivo por el que la etnografía desde los años 70 ha sido fundamental para el desarrollo del campo de la educación y la pedagogía en América Latina y en particular en Colombia. Pero también existen unos problemas y riesgos y dentro de ellos están primero el limitar la etnografía a una descripción, es decir, a realizar una observación participante normalmente y luego describir lo que allí sucede, pero quedarse en ese lugar. Ese puede ser uno de los riesgos de las problemáticas de hacer etnografía. También el hecho de limitarla a una técnica o generalizarla a toda la investigación cualitativa y si bien es cierto que toda etnografía es investigación cualitativa, no toda investigación cualitativa es investigación etnográfica. Olvidar sus principios que son descritos como, primero, que haga una referencia a la cultura, a la cultura como objeto. Segundo, que se realice un análisis denso, una relación entre el macro contexto y la práctica micro que se está describiendo y que se haga un trabajo de campo importante. Si se olvidan alguna de estas condiciones, pues ya no estaríamos hablando como tal de un estudio etnográfico. Y, pues finalmente, atiende a la adjetivación, o sea, es un riesgo también atender solamente a la adjetivación burocrática de la escuela. Aquí quisiera hacer referencia a un trabajo muy importante de un antropólogo español que es Díaz de Rada y él nos menciona cómo la burocracia en las escuelas tiene la pretensión de universalidad, mientras que la etnografía persigue lo concreto, lo local, y en este sentido, entonces, pueden existir tres conjuntos de problemas cuando nosotros hacemos etnografía en la escuela. y esos problemas son los siguientes. Primero, la escuela es un medio hipertrofiado de codificación individualista. Segundo, un dispositivo universalista e instrumental. Y tercero, un eficaz dispositivo de restricción al campo de la cultura. Y, pues, en este sentido, es un poco difícil ese desarrollo de la etnografía, cuando la etnografía lo que busca justamente en esas escuelas es atender a las formas locales y complejas de esta institución. Entonces, este es un riesgo al que hay que atender también. Y se atiende cuando se intenta no recortar sujetos, no hacer relativizaciones más universalistas, sino cuando lo que intentamos es comprender que lo que existe como norma en la escuela o lo que está escrito y prescrito no es realmente lo que sucede, sino que hay unos campos de resistencia importantes de analizar. Bueno, y en el último apartado, desarrolló algunos elementos de una práctica etnográfica. Esta práctica etnográfica, esta investigación, tuvo como propósito analizar en perspectiva de colonial tres prácticas educativas en contextos multiculturales de la ciudad de Bogotá. Estos contextos multiculturales están relacionados con dos instituciones de carácter público en Bogotá y una institución de carácter privado que tenía matriculados niños indígenas en sus aulas y pretendió analizar estas prácticas y relacionarlas con el campo de la educación intercultural urbana en América Latina. Y aquí es importante mencionar cómo se trabajó con la interculturalidad urbana, que es muy distinta a la interculturalidad en territorio, por lo menos en Colombia. El estudio, entonces, se realiza desde tres categorías, la categoría de sujetos, de conocimiento escolar y de fines de la escuela, y los resultados se muestran en términos de reproducciones y resistencias a elementos moderno-coloniales presentes en las instituciones escolares. Entonces, acá también vemos cómo se atiende a este estudio simultáneo, tanto de las reproducciones, por ejemplo, cómo se reproduce la discriminación a niños indígenas en las escuelas, pero también habla de las resistencias, y doy un ejemplo allí, cómo los niños, a través del silencio que a veces guardan o de la utilización de lenguas indígenas en los colegios, se están resistiendo a unas formas de comunicación que los están excluyendo muchas veces de estas relaciones escolares. Esta práctica etnográfica se sitúa en la mesoestructura, es decir, que se sitúa entre un orden micro, que fueron las experiencias escolares, y un orden macroestructural, mucho más relacionado con las comprensiones actuales sobre la educación intercultural, y particularmente la educación intercultural urbana. Para este trabajo se asume la nueva etnografía, pues ya vimos también algo de historia, pero en este caso, y también por el momento en el que se desarrolla este trabajo, hablaríamos de una nueva etnografía, una etnografía que no trata a las culturas como aisladas, como congeladas en el tiempo y en el espacio, no es una etnografía que diferencia el mundo de los civilizados de otros mundos. En este sentido, digamos que todo el tiempo se trató de tener como una mirada, como un lente, en el que, por ejemplo, los jóvenes indígenas no estaban perdiendo su cultura por estar en la ciudad, o por haber dejado de hablar en su lengua, sino que se estaba atendiendo, era una configuración de identidades múltiples. Entonces, en este sentido, no se dividía entre un mundo de civilizados y otros que no. Se sitúa también en una etnografía que lo que hace es analizar alteridades en conflicto y reconstrucción, y más bien mostrar la contemporaneidad del otro. Por ejemplo, del niño, la niña, o el joven indígena en la ciudad de Bogotá y, pues, en el espacio escolar en el que se encontraban. Esta práctica etnográfica también recrea la ilusión de darle vida al otro, a ese hombre ordinario, como dice de Sartó, que ha sido subalternizado, ignorado o folclorizado, y aquí, pues, se le dio muchísima voz a las familias, a los niños, a los jóvenes, y si bien algunos niños, niñas y jóvenes indígenas no hablaron, pues sí se expresaron a través del dibujo, sí se expresaron a través de los sociodramas de otras maneras distintas que les dieron una voz, una voz importante para este trabajo. Esta práctica etnográfica también recogió técnicas para la recolección de los datos, estos, pues, fueron tanto documentales como conversacionales, entrevistas individuales con los niños, con los pares, con los profesores, con los directivos, pero también entrevistas grupales con las familias, y se utilizaron distintos instrumentos, aquí doy algunos de los ejemplos, como guías de información individual y guías para las entrevistas. Esto, pues, parece demasiado técnico como está acá en esta palabra, pero, pues, hay que tener en cuenta que el libro, en general, el método en discusión, intentaba también orientar la formación de investigadores en la universidad. Y, pues, por acá voy a pasar muy rápido, porque me parece que eso se encuentra de una manera más detallada y más completa ya en el capítulo o en el libro que recoge toda la investigación. Sencillamente aquí mostrar que se hizo una primera fase de recolección de datos, un material protocolo primario, se realizaron las entrevistas a las familias, a los directivos, a los niños, a los profesores, se hicieron grabaciones, notas, muchas notas, al estilo etnográfico, y también se hizo un análisis de documentos, tanto de política pública como teórica. En otra fase, se realizó una categorización, codificación, categorías, subcategorías y macrocategorías. Esto, pues, me ayudó mucho la utilización del software Atlas T, para poder organizar la información y luego, pues, plasmar esos resultados y esta ya etnografía como escrito. Y en un tercer momento, pues, se hizo un análisis, relaciones y conceptualización de este trabajo de campo bastante amplio, que duró aproximadamente diez meses trabajando en las tres instituciones escolares. Y, pues, también en otros momentos haciendo visitas domiciliarias y entrevistas en otros lugares diferentes a los colegios. Bueno, quisiera mencionar acá como la perspectiva crítica, tanto de las relaciones culturales y de la pedagogía y la perspectiva de la etnografía se constituyeron para este trabajo en el sustento que permite colocar en tensión permanente algunos determinantes estructurales con la experiencia escolar de los niños, niñas y jóvenes indígenas, también de sus pares, de sus maestros y maestras y de sus familias. Bueno, yo la verdad no quisiera extenderme demasiado, pero quise, para finalizar la presentación, leer el cuento del etnógrafo de Jorge Luis Borges. Entonces, voy a cerrar esta presentación y voy a iniciar con la presentación de este cuento para que lo leamos entre todos y que inspira mucho este trabajo de investigación con perspectiva etnográfica. Gracias. 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 Miguel, ¿tú me puedes confirmar que ya se está viendo el cuento en pantalla? Sí, señora, ya se ve. Muchas gracias. Gracias. El etnógrafo. El caso me lo refirieron en Texas, pero había acontecido en otro estado. Cuenta con un solo protagonista, salvo que en toda historia los protagonistas son miles, visibles e invisibles, vivos y muertos. se llamaba, creo, Fred Murdoch. Era alto a la manera americana, ni rubio ni moreno, de perfil de hacha, de muy pocas palabras. Nada singular había en él, ni siquiera esa fingida singularidad que es propia de los jóvenes. Naturalmente respetuoso, no descreía de los libros ni de quienes escriben libros. Era suya esa edad en la que el hombre no sabe aún quién es y está listo a entregarse a lo que le propone el azar. La mística del persa o el desconocido origen del húngaro, las aventuras de la guerra o del álgebra, el puritanismo o la orgía. En la universidad le aconsejaron el estudio de las lenguas indígenas. Hay ritos esotéricos que perduran en ciertas tribus del oeste. Su profesor, un hombre entrado en años, le propuso que hiciera su habitación en una toldería que observara los ritos y que descubriera el secreto de los brujos que los brujos revelaban al iniciado. A su vuelta, redactaría una tesis que las autoridades del instituto darían a la imprenta. Murdoch aceptó con alacridat. Uno de los mayores había muerto en las guerras de la frontera. Esa antigua discordia de los estirpes era un vínculo ahora. Previo, sin duda, a las dificultades que lo aguardaban, tenía que lograr que los hombres rojos lo aceptaran como uno de los suyos. Emprendió la larga aventura. Más de dos años habitó en la pradera, bajo toldos de cuero o a la interperie. Se levantaba antes del alba, se acostaba al anochecer. Llegó a soñar en un idioma que no era el de sus padres. Acostumbró su paladar a sabores ásperos. Se cubrió con ropas extrañas. Olvidó los amigos y la ciudad. Llegó a pensar de una manera que su lógica rechazaba. Durante los primeros meses de aprendizaje tomaba notas sigilosas que rompería después. ¿Acaso para no despertar la suspicacia de los otros? ¿Acaso porque ya no las precisaba? Al término de un plazo prefijado por ciertos ejercicios de índole moral y de índole física, el sacerdote le ordenó que fuera recordando sus sueños y que se los confiara al clarear el día. Comprobó que en las noches de luna en llena soñaba con bisontes. Confió estos sueños repetidos a su maestro. Este acabó por revelarle su doctrina secreta. Una mañana sin haberse despedido de nadie Murdoch se fue. En la ciudad sintió la nostalgia de aquellas tardes iniciales de la paradera en que había sentido hace tiempo la nostalgia de la ciudad. Se encaminó al despacho del profesor y le dijo que sabía el secreto y que había resuelto no publicarlo. ¿Lo ata a su juramento? Preguntó el otro. No es esa mi razón dijo Murdoch. En esas lejanías aprendí algo que no puedo decir. ¿Acaso el idioma inglés es insuficiente? Observaría al otro. Nada de eso, señor. Ahora que poseo el secreto podría enunciarlo de cien modos distintos y aún contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera frivolidad. Agregó al cabo de una pausa el secreto por lo demás no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos. El profesor le dijo con frialdad comunicaré su decisión al consejo. ¿Usted piensa vivir entre los indios? Murdoch le contestó no. Tal vez no vuelva a la pradera. Lo que me enseñaron sus hombres vale para cualquier lugar y para cualquier circunstancia. Tal fue en esencia el diálogo. Fred se casó, se divorció y ahora es uno de los bibliotecarios de Yale. bien, muchas gracias por su atención y paciencia en esta presentación y pues sin más darle la palabra a los jurados. Muchas gracias profesora Sandra Patricia Siguiendo con el orden del día tercer punto intervención de los jurados vamos con el doctor Adolfo Adán Achinte evaluador externo de la Universidad de Cali. Adelante pues agradecer a la Universidad por permitirme estar en este espacio a Sandra por su texto pues con Sandra nos conocemos ya desde hace algún tiempo y he podido ir como observando su recorrido sobre todo el investigativo y pues su dinámica académica y para mí es un placer estar hoy en este espacio para pues para conversar un poco en torno a los planteamientos que están allí en el texto y quisiera quisiera iniciar bueno es un texto publicado está estructurado como ella lo mostró con esos apartados que me parece que tienen una coherencia interna muy muy interesante y que van pues de toda la reflexión teórica general de la antropología a lo particular que diría uno como el hecho el hecho concreto de la de la etnografía es decir la etnografía puesta en acción y me interesó mucho pues la pregunta inicial con la que parte de Sandra cierto que tan válida es la etnografía hoy en día y quizá no sé si esto sea una una ironía cuando a tantos jóvenes les están afectando los ojos en esta protesta social cierto qué tan válida puede ser mirar la realidad haciendo una suerte de parangón con lo que nos está aconteciendo entonces qué tanta validez puede tener la etnografía me pareció que es una una pregunta que nos invita también a reflexionar entonces cuál es el lugar del observador que a su vez está siendo observado no porque a veces o bueno en la historia clásica de la antropología se llega un momento a pensar que el observador es el que observa pero que nunca es observado y entonces cómo se construye en últimas esa relación que tiene que ver con el otro aspecto que aparece allí en en el texto y es el tema de la interculturalidad yo he planteado digamos que que la interculturalidad no existe que eso es un proyecto de sociedad es decir la interculturalidad como como un proyecto de sociedad epistémico ético política pues todavía no alcanzamos a llegar allá tenemos un multiculturalismo liberal en toda la política de de representación y de identidades que quedaron consignadas en la constitución del 91 pero que es paradójico porque reconocemos lo que no conocemos y entonces hasta donde realmente conocemos esos pueblos originarios que estamos reconociéndole sus derechos y eso pues a mi modo de ver se constituye en una en una paradoja ese es un primer elemento otro segundo elemento que quisiera ir resaltar de lo que el texto Sandra me provoca porque yo creo que aquí de lo que se trata es de conversar lo que lo que el texto le produce a uno más allá de pedirte que esto pudiera ir o no pudiera ir ya está el texto ya está ya está publicado cierto es más como la la provocación yo recuerdo el maestro Jesús Martín Barbero nos decía en los salones de clase que un texto era solamente un pretexto para la conversa y creo que eso es lo que lo que nos deja acercarnos a un texto y también entonces me hago la pregunta un poco como como del planteamiento de Stuart Hall en términos de la construcción estereotípica de la realidad ¿no? ¿con qué cristal miramos la realidad? ¿cierto? porque entonces ¿con qué mirada nos vamos acercando a esas realidades cuando de pronto podríamos tener la sospecha de que tenemos pues también colonizadas las retinas ¿cierto? para observar esas realidades que se nos presentan de una manera compleja y recuerdo aquí también el planteamiento de Edgan Morán que decía es que el problema es que miramos realidades complejas con pensamientos simples ¿cierto? entonces no se corresponde eso ahí es decir ¿cómo podemos nosotros ensanchar la mirada si lo podríamos decir así o sea el ángulo de observación de tal manera que esa complejidad nos pueda caber en la cabeza pero no solamente en la cabeza sino en todo el cuerpo ¿cierto? como decía Merló Pontipe pensar con el cuerpo ¿cierto? es decir pensar con los riñones pensar con los pulmones pensar con todo el cuerpo no solamente con esa racionalidad que el mundo occidental estableció como el primado de la razón y desde ahí establecer toda la la categorización del mundo entonces me parece que es interesante o al menos a mí el artículo o el capítulo que Sandra nos presenta hoy me lleva a pensar en eso ¿cierto? es decir ¿cuán estereotipada podemos tener la mirada frente al mundo? y porque si estamos planteando si estamos perdón pensando como lo argumenta Sandra de hacer un ejercicio decolonial ¿cómo decolonizar la mirada podría ser una primera pregunta ¿cierto? para podernos acercar a esas realidades observándola mucho más contextualmente y sobre todo mucho más relacionalmente que creo que ese es uno de los propósitos en el ejercicio investigativo ¿cierto? es decir cómo esa etnografía escolar no se queda solamente en esa configuración burocrática de la realidad en términos de la institucionalidad educativa sino cómo la realidad entra y atraviesa y sale ¿cierto? de ese ámbito escolar que a veces no lo observamos ¿cierto? a veces no observamos cómo la realidad está atravesando las instituciones educativas sino que es como el posicionamiento de toda la estructuración institucional en eso que llamamos vida escolar ¿cierto? y parecería ser que entonces la vida escolar se reduce solamente a lo que acontece al interior de la edificación llamada escuela y no con todo lo que los chicos y las chicas los niños y las niñas llegan de ese mundo que hay de ese mundo extramural ¿cierto? en donde también están aprendiendo un montón de cosas ese es un segundo pues momento que me produce la lectura del texto de Sandra el otro sería como el lugar de enunciación ¿cierto? es decir desde donde yo me sitúo uno para mirar otro para describir y otro para reflexionar sobre esa realidad que estoy observando recuerdo aquí Sandra los postulados de Araceli de Tezanos cuando ella plantea que una buena descripción es el material fundamental para un buen análisis ¿cierto? entonces esa descripción densa de la que tú hablabas creo que se consigue y me parece que en el proceso de investigación ustedes lo logran ¿cierto? por esa permanencia en la vida cotidiana de lo que se está observando a mí a veces me producen muchos interrogantes esos trabajos de campo no sé de una semana o 15 días ¿cierto? cuando es la permanencia en el lugar que nos va permitiendo ir tejiendo los acontecimientos de la vida cotidiana ¿cierto? que no se dan a veces en tiempos cortos sino que es en una estancia larga en donde uno puede ir percibiendo unas sutilezas de la realidad que no necesariamente se presentan de manera recurrente o regular ¿cierto? es decir tener en cuenta la eventualidad es fundamental porque la vida cotidiana está llena de eventualidades lo que pasa es que si no estamos en la vida cotidiana muy seguramente no las vemos y vemos una linealidad de la realidad que no es tan así entonces ese lugar de enunciación también me parece interesante en términos de cómo describo la alteridad ¿cierto? y yo no sé hasta dónde eso nos permitiría acercarnos a cómo la alteridad nos puede describir a nosotros ¿cierto? recordando eso que decía Stuart Hall yo soy un otro de otro es decir yo soy la alteridad mi alteridad ¿cierto? y no olvidarnos eso nunca ¿no? en el ejercicio ya práctico ahí en terreno de lo que estamos haciendo porque entonces también estamos afectados por la mirada por la respiración por la sonrisa por la proxemia que tenemos con nuestra propia alteridad siendo uno la alteridad de esa alteridad eso sería como otro lugar pues que quería dejar y finalmente y me disculpan si me he extendido mucho es el como el lugar de la escritura ¿cierto? es decir cómo voy a a pronunciar esta palabra bueno a riesgo de no ser la mejor ¿cierto? pero entonces cómo cómo traducimos esa ese mundo de la vida de esas alteridades cómo lo traducimos en la escritura ¿cierto? recuerdo aquí en un texto de Pierre Bourdieu que él o Bourdieu yo nunca pude pronunciar entonces yo con toda confianza yo digo Pierre ¿cierto? en un texto de Pierre que se llama creo que si no estoy mal artesanía intelectual decía que en los informes de investigación lo que queda por fuera es la vida ¿cierto? porque entonces siempre anteponemos el lenguaje técnico digamos de la academia pues para poder dar cuenta ¿cierto? de la suficiencia del rigor investigativo y científico y queda la vida por fuera ¿cierto? entonces cómo cómo poder en esa escritura intentar aproximarnos no sé de la mejor manera posible a esas existencias que están allí debatiéndose en tanta conflictividad con tanta interrogante esos niños y esas niñas ¿cierto? indígenas metidos en un mundo urbano intentando reconstruir reconstituir sus cosmovisiones ¿cierto? con unos saberes que llegan pero que no pueden ser seguramente puestos en práctica en el mundo urbano porque requieren de otro tipo de contexto ¿cómo lo sagrado entonces también se resignifica ¿cierto? más allá de las montañas de los árboles de los ríos de la lectura del viento de las nubes ¿cierto? del sonido de los pájaros ¿cómo eso se reconstituye en el mundo urbano? ¿cómo podemos digo yo volviendo a repetir que tal vez no sea la palabra traducir esas sensaciones esas percepciones esas emociones que ellos y ellas viven ¿cierto? en la escritura y no vaya a ser de pronto que esa construcción técnica del lenguaje nos deje por fuera la existencia muchas gracias Sandra por tu texto y esta era más lo que me produce el texto ¿cierto? y bueno ya en el concepto lo dije lo referente a lo que hay allí y como decía Miguel pues el trabajo es favorable para el propósito del ascenso muchas gracias gracias muchas gracias profesora por su intervención concepto favorable seguimos con la doctora Hilda Mar Rodríguez Gómez evaluadora externa de la Universidad de Antioquia adelante profesora bien nuevamente buenas tardes me uno al agradecimiento que expresa el profesor Adolfo Alván de recibir esta invitación no solamente por lo que supone este ejercicio académico de evaluar a los pares y de ayudar permitir que ese ascenso sea un ejercicio de comunidad sino básicamente por la oportunidad pues de leer a las colegas en este caso Sandra en temas que son muy importantes yo voy a hacer una intervención como en cinco puntos también esperando no ser demasiado extensa voy a reordenar acá un poco en la marcha a partir de lo que ha señalado el profesor Adolfo para no reiterar algunos aspectos quiero empezar por la parte final con la que terminó Sandra por su lectura del etnógrafo porque es un texto clásico no solamente en la literatura en lo que supone la maestría de Bojes sino también por lo que haya expresado frente a lo que significa vincularse a una comunidad es decir aquello que se bebe aquello que se absorbe por la participación continua constante en esas prácticas pues no siempre resulta fácil traducirlo o no siempre resulta conveniente comunicarlo un poco como hace este etnógrafo porque además encuentro que hay una relación muy clara entre esa figura del etnógrafo como una figura que permite zanjar la brecha entre la investigación o el investigador la investigadora y la maestra y el investigador de la comunidad porque en este ejercicio así como en el cuento pues yo creo que saldrá a cuenta de una vinculación que permite tender un puente en el que la etnografía juega un papel fundamental ese es un punto cero para no entrarme aquí con la etnografía el primer punto me parece que el trabajo hace un reconocimiento al acumulado intelectual de lo que significan los tres ejes en los que trabaja etnografía educación e interculturalidad poniendo de presente que se trata de una lectura cruzada de muchos y diversos aspectos que han integrado otras personas y que presenta Sandra en este caso como una síntesis analítica muy potente para poder reinterpretar este ejercicio de la etnografía en educación me parece que la revisión bibliográfica la síntesis y al mismo tiempo la crítica que elabora sobre cada uno de los perfiles de quienes han abordado previamente la etnografía le permite hacer una articulación muy interesante con el ámbito de la educación el segundo punto que quiero destacar es Sandra hace como un doble movimiento en su trabajo tanto de la etnografía como de la etnografía en la interculturalidad que es como un zoom y un acercamiento como un ampliar la perspectiva mostrarnos cuáles son los orígenes la herencia la tradición en la cual se encuentra escrita y al mismo tiempo mostrar en detalle cuáles han sido los aspectos específicos para darnos cuenta de qué pasa con la etnografía en educación en muchos ámbitos como voy a enseñar a ella a partir del trabajo de Rockwell mostrar que se trata de un ejercicio mucho más intenso y extenso de lo que tradicionalmente se piensa más allá de una simple descripción como se ha planteado en algunos aspectos entonces me parece que ese doble ejercicio el del zoom de toda la teoría etnográfica y posteriormente de su aplicación al ejercicio que es el quinto punto que plantearé de la práctica etnográfica contribuyen mucho a comprender de qué se trata este ejercicio el tercer aspecto es la relación que ella plantea entre etnografía y educación creo que uno podría incluir o interpretar a la usanza de cómo se ha hecho en otros ámbitos y en otras producciones intelectuales en el país frente a la producción de saber pedagógico o de conocimiento pedagógico quizás intentar leer en lo que hace Sandra como una categoría que podría expresarse como un conocimiento etnográfico de la práctica que le permite a ella como moverse en los campos que también expresan su documento es una certeza abierta en lo que significa la etnografía en lo que significa la educación y una imperfección cerrada de lo cual son las limitaciones como lo señala pues finalmente me parece que allí hay una gran virtud porque sin pretender que se convierta en un manual puede ser una guía orientativa de cómo llevar a cabo los ejercicios etnográficos en el momento en el que empieza a cobrar vigencia no solamente a través de la etnografía sino también a través de la investigación narrativa la recuperación de las voces propias creo que ahí la profesora Sandra logra un equilibrio muy interesante el cuarto aspecto que denominaré una mirada etnográfica ligada a esa concepción del conocimiento etnográfico me parece que destaca aunque puede ser sabido para muchas personas creo que ella lo hace tanto teórica como prácticamente el que la etnografía en la educación permite finalmente mirar cuáles son las relaciones que constituyen la escuela dar cuenta que la escuela no es una entidad física ni tampoco una institución burocrática sino que la escuela es un tejido continuo de relaciones que está expandiendo permanentemente el sentido mismo un poco como decía el profesor Albán el sentido mismo de la vida me parece que ahí ella lo logra expresar con mucha claridad a la vez que muestra cómo es posible interpretar la escuela como un contexto sociocultural en el cual existen múltiples y diversas culturas que quizás no siempre pueda ser expresión de aquello que resulte en nuestro caso constitucionalmente adecuado y el quinto punto para destacar del trabajo de la profesora es lo que constituye la parte final de su texto que es la práctica etnográfica creo que como ella lo expresó en la presentación y también como está escrito en el documento logra expresar las tensiones que se vienen en la escuela entre un mandato de corte constitucional un mandato jurídico y legal también un mandato de orden político sobre la aceptación la inclusión el respeto el reconocimiento a la diversidad o a la interculturalidad con un conjunto de prácticas que todavía permanecen y perviven y que pareciera no tener un aspecto crítico que les permitiera mirarse a sí mismo me parece que ahí destaca muchísimo el trabajo porque muestra cosas que uno puede intuir que quizás pueda haber escuchado pero los ejemplos son claros y el detalle de cómo se llevó a cabo la investigación pues permite obviamente dar cuenta de lo que allí acortece y finalmente en este último punto de la práctica etnográfica pues reconocer también como han dicho estos autores que ella también cita en su documento es plantear que la la etnografía perdón la etnografía es una práctica intelectual que procura como ella bien lo señala a través de los distintos elementos técnicas o procedimientos de investigación que llevó a cabo una saturación de las categorías para hacer emerger otras lecturas y otros modelos posibles en la medida en que sea necesario interpelar esa realidad que muestra también cuáles son los fracasos que ha tenido los múltiples intentos de tener una educación intercultural en el país juece de corte estatal o una ecnoeducación juece de corte de los movimientos entonces me parece que ese último espacio de la práctica etnográfica está lleno de mucha riqueza no solamente intelectual sino también práctica sobre cómo debemos proceder en un ejercicio etnográfico que demanda no solamente tiempo cuidado atención sino también una enorme capacidad de leer y releer cada instante de la realidad en la cual se está inmerso también como lo dije en la evaluación escrita considero que el trabajo es suficiente para el ascenso a la escala cómica por tanto entonces el concepto es favorable nuevamente muchas gracias gracias Ildamar muchas gracias profesora Ildamar vamos con el uso de la palabra la doctora Marisa González Terreros evaluadora interna de la universidad de la educación profesora Marisa gracias 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 y felicitaciones especialmente a Sandra gracias por la posibilidad que me dieron del consejo académico a partir de esta delegación de ser par evaluadora de la colega y de haber podido leer este trabajo tan interesante y tan importante sobre un tema que ya desde hace años se viene trabajando que profesores investigadores han venido aportándole y que es la etnografía en la educación y en la escuela el papel que tiene ese enfoque de investigación para entender los procesos que se dan en la escuela es un tema y un problema que considero que no tiene no se acaba porque todo el tiempo estamos inmersos en un contexto social político y en este caso sociocultural como lo plantea Sandra en su trabajo que requiere ser leído no solamente con ojos y con con los ojos y el pensamiento moderno y occidental con el cual se construyó la escuela como bien lo decía el profesor sino también con digamos con un sentimiento porque cuando uno se contextualiza o hace parte de estas de estas dinámicas sociales entra a la escuela a hablar con los chicos con las chicas a establecer contacto con las directivas con el contexto porque la escuela no solamente es lo que está dentro de las paredes de la institución sino afuera pues eso demanda de un trabajo supremamente delicado alguna vez con algún colega de la universidad discutíamos que sobre el trabajo histórico y sobre el trabajo etnográfico el trabajo histórico documental entonces que era más complejo finalmente terminamos diciendo los dos elementos los dos tipos de trabajo son complejos pero este etnográfico a mi modo de ver requiere como un tacto impresionante para poder que la comunidad nos deje ingresar allí y en este caso lo que hizo la profesora Sandra fue fundamental porque es ingresar a un contexto donde la población indígena está en un contexto urbano de tensión en unas escuelas complejas en la ciudad de Bogotá entonces bueno yo a partir de eso quisiera detenerme muy rápidamente a presentar mi concepto el capítulo del libro denominado etnografía interculturalidad de escuela escrito por la profesora y colega Sandra Guido es un interesante material para comprender el papel de la etnografía para los estudios e investigaciones que tienen como intención acercarse a situaciones particulares que acontecen en la escuela efectivamente la escuela a mi modo de ver no puede ser solamente leída desde lo documental sino aquello que está indocumentado y obviamente la etnografía en ese sentido tendría tendría un papel muy presente o muy de una historia reciente porque no podemos leerlo indocumentado en documento en digamos en situaciones ya ya entonces la autora desde su presentación plantea la importancia que tenía la etnografía como método y enfoque para los estudios de poblaciones situadas locales y contextuales sobre todo desde las disciplinas sociales como la antropología y la sociología por eso también para la educación es fundamental plantea también el origen de su etnografía a inicios del siglo XX en Europa mostrando su emergencia ligada a los estudios particulares de poblaciones y además reconociendo los aportes de otros contextos como los latinoamericanos y los norteamericanos el aporte a mi modo de ver de este capítulo se encuentra fundamentalmente en la tercera parte a mi modo de ver el capítulo tiene tres grandes partes una primera que tiene que ver con esta contextualización del concepto de etnografía y su recorrido y trayectoria histórica y otro otro segundo que es donde creo que concentra su mayor aporte es lo que tiene que ver con la relación que ha tenido la etnografía en la escuela porque la etnografía nace de otros contextos particulares y los maestros sobre todo los maestros de escuela los maestros universitarios han tomado este enfoque investigativo para estudiar los temas particulares de la educación y la escuela allí se proponen algunos elementos convergentes sobre la potencia que tiene la etnografía para la interpretación y la comprensión de situaciones escolares para ello se basan algunos autores clásicos frente al tema que precisamente aborden las implicaciones y potencias de este conocimiento integrado de la educación autores como Peter Woodson o Elcy Rocker han sido referencia para maestros que tienen que acercarse a investigar su práctica educativa desde este enfoque y fortalecen los planteamientos que viene exprimiendo la autora mostrar los pros y los contras los límites y las potencias lo mismo que los antagonismos entre la escuela y la etnografía es fundamental para quienes estén interesados en acercarse a la escuela desde este enfoque comprenda con qué tensiones se va a encontrar porque muchas veces romantizamos eso que es hacer etnografía educativa o etnografía en general pero el llegar a esos contextos particulares a esos contextos sociales algunas veces los etnógrafos llegan a estos contextos sin tener una relación previa y poder ingresar y abrirse las puertas para hacer estos trabajos es uno de los elementos más delicados más complejos y que ponen ciertas ciertas limitaciones para hacer un trabajo pero por eso mismo es tan importante y tan interesante porque es casi revisar en el caso de la escuela unos currículos ocultos que no están documentados sin embargo y aquí hay una primera pregunta para el debate yo sé que ya ya el capítulo está escrito es un aporte muy importante para acercarnos a la etnografía en la escuela sin embargo con el ánimo de pensarlo a futuro y sobre todo como de abrir la discusión tengo una primera pregunta y es los aportes y los límites de la etnografía en la educación Sandra los plantea a partir de diferentes autores pero no está clara como cuál es la mirada frente a algunos de sus problemas que se enuncian desde estos autores por ejemplo es necesario revisar ello ya que algunos autores como el que tú ya citas Díaz de Rada hace una crítica a la escuela por lo burocrática y obvio digamos allí hay una crítica importante desde lo político desde lo social etcétera y por lo tanto se afirma que no podría estudiarse desde la etnografía que es allí donde está la pregunta contrario a ello la etnografía ayudaría a dilucidar cuáles podrían ser las situaciones particulares de esa burocracia o cómo afecta a la escuela para evidenciar esos sujetos que están allí inmersos y que no dejan digamos transcurrir la escuela con el sentido de formar o de educación que tiene inmersos en ella y en lo posible poder contribuir a su mejoramiento considero así como tú lo planteaste Sandra al final que la etnografía está en esa en esa discusión entre lo micro y lo macro entre el contexto y lo general y en ese contexto en general ninguna escuela es igual a la otra pese a tener políticas educativas similares pero hay como dice Bolívar Esteberría o decía Bolívar Esteberría en medio de esa modernidad y de esa occidentalidad ya inmersa yo le planteo en la escuela existen unas potencialidades o unas fisuras que la escuela misma construye y que eso es lo que le permite una potencia distinta y en esta medida a mi modo de ver también digamos tratar de salirse de esa burocracia o generar otras estrategias a eso también es interesante para mirar desde lo etnográfico o sea qué es lo que pasa en esa escuela más allá de lo que ya institucionalmente se cree que es y es eso que se narra es eso que se vive las mismas vivencias de los sujetos que están inmersos las tensiones las disputas que hay allí entre la escuela y el contexto al interior de la misma entonces en esa medida a mi modo de ver habría que posicionarse un poco en ese sentido de lo que planteaba Rodas perdón de la misma manera los momentos que hicieron parte de esta y el uso que hace la etnografía y ahí sí para un próximo trabajo hubiese sido interesante profundizar en eso que planteas en el segundo capítulo y es esos pro y esos contra y esas potencialidades esas digamos esas posibilidades y tensiones que se encuentran al usar la etnografía dentro de la investigación o sea qué pasó en la investigación propia que se hizo en términos de los pro y los contras que tuvieron allí en resumen y como puede apreciarse son tres asuntos complejos cada uno requeriría una exposición especial pero sabemos que es un capítulo del libro es decir que tanto la trayectoria de la etnografía como los aportes de la misma a la educación el uso de la etnografía educativa en la investigación cada uno a mi modo de ver ameritaría un capítulo y obviamente pues este espacio es muy reducido para hacerlo y allí sugeriría yo pensarlo a futuro para no dejarnos con este abrebocas para mí personalmente sobre todo yo quería mirar la última parte para ver bueno y eso cómo se dividió y qué pasó en la investigación particular que hizo Sandra y su equipo en la escuela en Bogotá entonces ese sería un ejercicio que seguramente ya estará en la investigación que ustedes realizaron pero que sería interesante revisarlo allí el artículo deja muy claro los aportes de la etnografía de la educación como por ejemplo hablar de lo que se produce de lo que transcurre en la escuela ese currículo oculto podríamos decir la etnografía es un enfoque investigativo muy sentido sentipensante parte de lo no documentado y el etnógrafo en este caso la maestra está atento a lo no documentado pero no sólo como observador sino en esa relación que se constituye incluso estrecha muchas veces hay una relación tan estrecha con esos sujetos del contexto que no se pueden desconocer y que no se pueden desconocer que hacen parte de las investigaciones por eso estas investigaciones no se pueden plantear como objetivas como ninguna otra y menos un tipo de esta investigación establecer esa relación con el lector no permitir que nos dejen ingresar a ese contexto que tal vez no es el nuestro hacer preguntas inocuas algunas de las cuales pueden parecer obvias pero que las respuestas con seguridad muestran una profundidad de esas relaciones socioculturales que están en la escuela occidental nunca van a ser suficientes para lograr digamos avanzar en estos procesos educativos ese gran y bello papel del etnógrafo es el que hizo Sandra y del cual emerge lo que hoy es un capítulo del libro que contribuye sobre todo a la formación de nuestros educadores en la universidad y por eso le agradezco a Sandra la posibilidad de haber leído este libro y por supuesto que el concepto es favorable para el ascenso de categoría y gracias gracias María Isabel muchas gracias profesora María Isabel bueno ahora vamos a conceder el uso de la palabra obviamente a la profesora Sandra Patricia para que se refiera a las apreciaciones y observaciones de los jurados adelante gracias bueno pues un poco atendiendo al tiempo que tenemos voy a intentar ser breve pero pues no sin antes agradecer por esos conceptos tan detallados tan juiciosos y tan importantes para la continuidad de nuestro trabajo investigativo entonces bueno iniciar por un poco la reflexión que hace el profesor Adolfo yo creo que gran parte de la realidad se queda por fuera por la condición humana porque definitivamente tenemos una retina que sesga bastante todo lo que estamos observando y todo lo que estamos analizando pero ojalá como maestros tengamos esa posibilidad de descentrar nuestra mirada y que ese descentramiento nos permita un prisma un poco más amplio creo que ese es el lugar ese es el el propósito de hacer etnografía es poder salirse un poco de ese etnocentrismo y ver de otras formas ver lo que está sucediendo allí y como como digo yo cuando trabajo con mis estudiantes este tema intentar pues primero no no juzgar lo que estás viendo y segundo escaparte un poco a tus principios que a veces lo que hacen es dar una mirada muy cerrada de eso que estamos analizando entonces pues sí sin duda a veces esa realidad se nos va se nos va escapando pero me parece que es muy importante también en todo el trabajo de formación de investigadores intentar siempre escribir ese lugar de enunciación cuando escribimos ese prisma muy claramente ese prisma con el que miramos esa posibilidad de descentramiento creo que al que está leyendo también le queda clara la perspectiva y pienso que es un mejor lugar de análisis bueno me parece que la otra reflexión interesantísima es que nos están mirando también por supuesto y ojalá los otros escribieran sobre lo que nosotros estamos haciendo en ese momento porque pues eso sí sería una verdadera triangulación en la investigación que no se da casi nunca pero sin duda siempre nos están mirando ojalá en algún momento tengamos esos espacios para conversar con esas personas que participaron en las investigaciones para que nos digan que vieron bueno como siempre Adolfo más 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 preguntas esto merecería un espacio pues más más amplio en el tiempo y una cercanía que no nos lo permiten estos aparatos bueno Hilda Mart pues también me quedó me quedó un poco preocupada porque si bien intenté relacionarlo con la interculturalidad ese título se quedó casi que para la última parte que era la de la práctica pero creo que también por el espacio reducido del capítulo del libro no se alcanza a desarrollar con totalidad creo que es una reflexión que queda futuro y es una relación que debe ser muy muy claramente expresada entre las posibilidades que da la etnografía para los estudios interculturales que creo que es total y muy importante la etnografía sin duda pues a veces se satura como decía Hilda Mart sobre todo en la escritura se satura con esas categorías esas categorías iniciales que tenemos de nuevo es como que desborda esas categorías con las que vamos desbordan la escritura luego etnográfica pero yo creo que si es una mirada inicial muy interesante que debe ser como ya lo dije también enunciada desde un principio bueno y la pregunta de Marisa las preguntas de María Isabel pues yo creo que también si darían para un capítulo entero cada una pero con relación a la burocracia a cómo escapar de la escuela como una institución social burocrática yo creo que también como está mencionado ahí de pronto no con tanta fuerza pero creo que sí que sí hay una luz al respecto cuando se dice que lo más importante es no dar por sentado que los sujetos toman la forma que las escuelas le proporcionan y en este sentido también es como ese énfasis en tener que analizar como las dos caras de la moneda tanto las reproducciones educativas como las resistencias que se dan en un espacio de permanente tensión sí, sin duda analizar esas fisuras yo creo que es muy importante y además necesario a través de la triangulación de documentos de actores de herramientas y yo creo que traer esas voces traer las voces de los niños traer los dibujos de los jóvenes traer la voz de los maestros yo creo que sin duda eso es lo que permite analizar esas fisuras en la escritura no es fácil porque pues es un es un tejido demasiado fino y complejo pero creo que ahí podría radicar esa opción ¿no? esa opción para para poder analizar esas fisuras y todos esos espacios que se nos quedan sin sin analizar entonces pues de nuevo agradecer a los tres su concepto y a todos por estar acá en este momento pues no tengo no tengo más que anotar allí muchas gracias profesora Sandra Patricia y ahora pregunto a los evaluadores pues si es lo que recogió la profesora y lo que les acaba de exponer de pronto ¿hay alguna inquietud adicional? ¿alguna apreciación? ¿si no? para continuar la agenda profesora no solamente esperar que pase todo esto a ver Sandrita si nos podemos tomar un café y seguir conversando muchas gracias preocupada por el suroccidente colombiano muy duro está esto por acá gracias profesora profesora Hilda Mar no no tengo ninguna pregunta agradezco esta intervención que hace la profesora Sandra recogiendo un poco todas las anotaciones muchas gracias gracias profesora Hilda Mar profesora María Isabel si no lo mismo muchas gracias Sandra de verdad un gusto haber leído tu tu capítulo y bueno mil felicitaciones y un abrazo muy sentido profesora Adolfo estamos en una situación del país y sobre todo en el suroccidente muy muy crítica muy dura entonces todos nuestros abrazos y solidaridad para todos gracias profesora María Isabel bueno pues llegando a este punto pues agradecemos a los evaluadores externos a la evaluadora interna por sus intervenciones y de acuerdo con lo que nos han expresado en los conceptos y en la tarde hoy pues podemos concluir que son favorables y de esta manera continuar con los trámites de ascenso de categoría de la profesora Sandra Patricia Aguino pues como siempre desde la Secretaría General y en nombre de la Universidad pues felicitamos a la profesora Sandra Patricia esta cualificación a nuestros maestros es muy importante para continuar con el desarrollo y misión de la Universidad Pedagógica Nacional y en este momento es tan difícil por los que atraves al país a los evaluadores gracias vamos a continuar con el desarrollo de la agenda no sin antes indicarle a los tres evaluadores que de de este acto que estamos presenciando el día de hoy se recoge en un acta la cual debe ir firmada por quien en ella interviene que son los tres jurados y la Secretaría General entonces en contados minutos vamos a enviar a sus correos el acta para que por favor nos regalen su firma digital y no la devuelvan a vuelta de correo entonces continuando con la agenda vamos con el cuarto punto vamos a tener un espacio para intercambio con la comunidad académica aquí pues decirle a las personas que quieran participar de alguna palabra de felicidad a la profesora Sandra o alguna inquietud con su presentación en la tarde de hoy del capítulo en la aplicación pueden levantar la mano yo de manera ordenada les concedo el uso de la palabra y si no para que usemos el chat para los mensajes y aquí los vamos a ir leyendo pues agradezco a las personas que quieran participar mientras tanto profesora Sandra pues no sé si tengas alguna palabra para la audiencia pues es el momento no pues me acompañan mis colegas de investigación de todo este recorrido en la universidad mis amigos mi familia a todos mis compañeros de viaje muchas gracias y también Miguel pues a ti por todo lo que implicó la organización de este evento con mucho gusto profesora no sé las personas que quieran levantemos la manito en la aplicación y vamos a ir dando el uso de la palabra y si no también pueden dejar sus mensajes de felicitación o palabras a la profesora Sandra bueno no veo ninguna manito en la aplicación bueno vemos un minutico no sé si los no veo ninguna ninguna manito arriba profesora Sandra entonces yo creo que de esta manera vamos a pasar al último punto de la tarde de hoy que es el cierre del evento volver a repetir muchas gracias a los tres evaluadores que nos acompañaron esta tarde profesora Sandra reiterarle las felicitaciones bueno aquí ya empiezan a llegar los mensajes vamos a ir leyendo vamos a ir Bueno, profesora, ninguna manito arriba, no tenemos más intervenciones. Hoy está muy tímida la audiencia. Mi querida Sandra, un abrazo fuerte, tus logros son nuestra felicidad. Marieta, profesora Sandra, ha sido para mí motivo de orgullo estar en este significativo evento. Felicitaciones por este nuevo logro, un abrazo muy grande, gracias por compartir. También tenemos un mensaje de Ana Claudia Rosos Andoval. Felicitaciones, un reconocimiento a tu trabajo y dedicación. Un gran abrazo. Bueno, profe, no tenemos más mensajes. Que no funciona la opción de levantar la mano, están diciendo. Bueno, profe Nahir, profe Nahir, adelante. Profe Nahir, adelante. De pronto hay el micrófono, profe Nahir. A Sandrita, sí, ya, ya, ya. Qué bueno que logré con esa opción, que me dieran la palabra. Sandrita, felicitaciones, orgullosa, feliz de toda tu trayectoria académica. Y claro, como siendo coherente con el planteamiento del profesor Albán, a quien admiro profundamente. Pues sí, esto lo has presentado hoy, pero esto va lleno también de piel y de espíritu y de vida. Y creo que ese inicio tuyo en la universidad pedagógica con la comunicación orientativa y llegar hoy a este doctorado donde has hecho todo este tipo de trabajos en una... Desde el momento en que tu apuesta en el posgrado, pues se orienta hacia unas comunidades que requieren tanta atención, especialmente estas infancias relacionadas con lo indígena y lo ancestral. Qué importante para la construcción y para pensarnos desde la universidad, donde allí también la comunicación, el lenguaje y el pensamiento circulan. Y sé que eso es lo tuyo y sé que vas avanzando día a día en esta profundización de campos tan importantes para la universidad y para el país. Un sentimiento de profundo, profundo, profundo cariño, respeto y admiración hasta donde has llegado, hasta el momento de donde vas a llegar. Felicitaciones en compañía de tu familia, que siempre ha estado ahí apoyando y bueno, con todas las amistades y todo este grupo tan hermoso que hoy estaba en esta sesión tan importante en la vida profesional, académica y obviamente personal y familiar. Felicitaciones, misandrita linda. Bueno, Nair, muchísimas gracias, un gran abrazo pues a todos los que están hoy acompañándome. Compartirles que Nair fue la profesora que me dio la entrada a la Universidad Pedagógica Nacional. Que hicimos apuestas tan bonitas, ¿no? Como las huellas de la comunicación aumentativa en las distintas regiones de Colombia. Lindo, lindo trabajo, lindo trabajo, muchos años. Ahí empezamos con la etnografía. Claro que sí. Muchas gracias, profesora Nair. Bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento a todos los asistentes por haber estado la tarde de hoy. A los evaluadores, profesora Adolfo, profesora Inla Mar y profesora Marisabel. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, había otra manito acá, pero no sé, creo que la bajaron. Se fue. No, ya se fue. Bueno, no sé. Si alguien más quiere intervenir, por favor que levante la mano en la aplicación. Y si no, para dar por terminada el acto de esta tarde. Los evaluadores, muchas gracias. Profesora Sandra Patricia, nuevamente gracias. Y una palabra despedida ya para cerrar nuestro estudio. Bueno, Miguel, de mi parte, agradecer nuevamente a la universidad y a Sandra por seguirnos aportando y enseñando tantas cosas. Muchas gracias por haberme permitido estar en este espacio. Muy amables. Igualmente, agradezco esta oportunidad. Felicito a la profesora Sandra Guido por este trabajo, por el ascenso. Y espero que sea en un futuro cercano posible leerle otras elaboraciones a partir de lo que han significado estas relaciones entre la interculturalidad y la democracia. Muchas gracias. Y a todas las personas que están acá, muchas gracias. Y espero que puedan en breve disfrutar en compañía de Sandra en una cercanía muy próxima de todo lo que significa este ascenso en el escalafón. Sí, trabajo pendiente y el damar y una visita a Medellín. Muchas gracias. Bueno, les deseo muy bonita tarde y felicidades, Sandra, y que disfrutes esta noche con un vinito por ahí. Un abracito. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres evaluadores. Y de esta manera damos por terminado el acto protocolario y ascenso de categoría de la profesora Sandra Patricio Guido Guevara. ¿Profesora Sandra? ¿Profesandra, me escuchas? Sí, sí. Sí, aquí estoy. Se fue como el internet un minuto, creo. Sí, es que está como... se va, vuelve. Sí. Bueno, un poco de interrupciones, cosas técnicas que siempre pasan en estas situaciones. Decía que hasta aquí llegamos la tarde de hoy con el evento del acto protocolario para el ascenso de categoría de la profesora Sandra Patricio. Feliz tarde para todos. Gracias a todos. Buena tarde. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. ¡Felicita, félixitaciones, félixitaciones, félixitaciones!